Yo te elijo a vos, Elena. Yo te amo a vos. No, por favor, le pido no me toques. Que ella esté embarazada no cambie lo que yo siento por vos. Debería. Debería porque va a tener un hijo. Voy a amar a ese hijo. Pero ella no. No me cambia. A mí sí me cambia. A mí sí me cambia porque yo no quiero destruir una familia. Me tengo que olvidar de todo, por favor. Es una cuestión de tiempo, nada más. Es tiempo. Pero es un tiempo muy largo que va a pasar cuando nazca ese bebé. Yo no quiero estar en ese lugar. Yo no quiero ser la mujer que arruine el matrimonio. No quiero, no quiero. No es así. Es así, es así. Yo me tengo que ir de esta casa. Tengo que cobrar y me tengo que ir. Tengo que... Tengo que ir de esta casa. Tengo que ir de ese... Tengo que ir. Tengo que ir. Gracias por ver el video.